Vení, Criador Espíritu. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena con la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado paráclito, don de Dios, altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras, enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, robusteciendo con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz. Y así, yendo tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre, sea la gloria y al Hijo, que entre los muertos resucitó y al paráclito por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.